Ah, verdad, que tenemos mercado nuevo, saco plegable, espérate, esto lo puedo comprar, lo plegamos, ahí tenemos un casquito nuevo, una caja de galletas, esto creo que no se puede comprar, creo, o si se puede comprar, no, no sé, si se la encuentro, pues mira, me la llevo y tal, eh, una moneda de oro, por supuesto, cinco sustancias químicas, a ver que me das, ya que vamos a ir pesaditos, vamos a ir pesados, ahí está, al tope, al tope de Powa, vamos a ver, vamos a ver que otra vez estamos con el tema, el tema, ah, bueno, tengo aquí la mochilita, estaba diciendo yo ya, digo, el tema hueco, empezamos, esto lo voy a vender, no lo quiero, de hecho, ayer, ayer creo que me reventaron con este arma, no, creo que no fue esta, fue otro lanzacohetes, no sé, lanzagranadas, que diga, no me acuerdo cuál era, pero telita, eh, 12 billetes, toma ya, ahí está, a ver, munición, a ver que se viene, de hecho voy a abrir el mercado, porque seguramente tendré que vender bastantes cosas, esto fuera, esto fuera, esto no, porque lo quiero, esto obviamente lo quiero, pero no cabe, de momento lo dejamos ahí, esto fuera, esto si lo quiero, esto vendido, esto vendido, esto vendido, y esto lo quiero todo, vale, 40, vale, 60, aquí puede ponerse, materiales, sal a pólvora, va aquí, eso lo voy a dejar así, y esto asado, pues una cajita de galletas, una cajita de galletas, ojito que me dan MP4 la culata y el supresor, eh, total, nada, la caja de galletas y que, vamos, sí que tiene que estar guapa la caja de galletas, ¿no? Ok, pues vamos a salir así, o bueno, si salimos tocho, vamos a salir tocho, ¿no? De verdad, vamos a salir tocho, de verdad, yo creo, vamos a ver, no, esto, salgo con las toner, por ejemplo, necesitaría munición de 5, 5, 6, yo creo que en dos paquetes está bien, necesito dos vendajes, me llevaré un bótico grande, ahora me cambio la mochila, eh, me voy a poner la mochila radio esta mismamente, vamos a ver, STG, tengo aquí una bar, espérate, y si voy con la STG, que es que en la 7, 62 creo que tengo más munición, bastante más que la 5, 5, 6, 1, 2, 3, 4, bueno, tengo más o menos la misma, nada, es igual, salimos con esta y listo, vale, ahora el problema es de nuevo el espacio, aunque se lo dejo aquí temporal, escúchate aquí un momentico, ponte aquí, dime que hay un hueco por ahí, vale, tú te vas a quedar aquí, te vienes para acá y desplegas, ahí está, y ponemos esto aquí, si me matan, pues salimos con este arma, ya tenemos aquí las balas preparadas, o sea que ni tan mal, ok, vamos a darle caña, 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 veremos a ver gente, veremos a ver, ayer fue una locura, una locura, pero locura total, el que no la haya visto, puede verlo perfectamente aquí en el, en Kik, pero vamos, lo subirá a YouTube, es una partida de locos, partida no, directo de locos, porque fueron varias, fueron varias que me encontré, con equipos de tres, me cargo a uno, me cargo al otro, y el tercero me mata, esa fue, esa fue creo de las últimas, y la primera de todas, me cargué a tres, me llegué a cargar cuatro, o sea, tres estaban en equipo, el cuarto no estaba en equipo, estaba suelto, y el último me mató, un quinto que había también por ahí suelto, no sé, era una locura, nunca me había encontrado con tanta peña encima, que me lo había cargado yo solo, increíble, pero bueno, ayer, yo creo que ayer, cabrea más de uno, creo que sí, cuatro minas espaciales, no he leído más, posta avanzada, posta avanzada, vale, a ver, ¿dónde hay minas? que yo la vea, parece que se camuflan con las rocas, no es una mina, ¿verdad? parece que se camuflan con las rocas, yo eso no he sido, pero eso de ahí sí que son minas, hay una nave, escondida en la esta, otra que está entrando, cosa que no me mola, por ahí está entrando una cápsula de escape, me destruí dos minas, por cierto, tengo que destruir otras dos, si aquí había una nave, ¿está destruida? no sé, está destruida, confirmamos, confirmamos que está en la mierda, bueno, necesito encontrar otras dos minas más, aquí no hay alertas un normales, no, aquí ahora mismo no está configurado nada, a ver si este fin de semana lo hago, digo yo que se puede hacer configurar sonidos, ni pedetes, que este es un sistema distinto, ahora acabo de pillar una cajita, pero quiero destruir dos minas, luego más tiros, luego más tiros, es que claro, como se camuflan entre las rocas, mira, allí, ahí está, pues ha entrado una nave, a lo mejor hay tres players de nuevo, ¿a qué aquí tengo que hacer? big love blindados y el mapa de guerra, vale, en principio es fácil, si no me mata, eso no me ha molado mucho, ¿eh? que al raro se me mueve el ratón, ¿no? ahora ya, joder, puta que lo parió, me están campeando ya, tío, qué asco, hostia, papá, creo que ha muerto, solo digo una cosa, me queda con vuestra puta madre, solo lo digo, ¿eh? vamos a dar macho, es que ya empezamos con las... o tirarlo, tira esta mierda, hombre, lady roxen, alemania, pues ahí estás, en la mierda, el otro murió, creo, con la explosión, vámonos, pues nada, gente, es que no me dejan jugar, me campean, para este de la IA, joder, me he asustado, me he puesto tan nervioso, que pensaba que había un tercero ya, hostia, 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 es que vais súper tochos, cabrón, es, me jodáis, aquí necesito otro compañero, Rambo, joder, ya acabo de empezar, macho, es que no, es que no puede ser, es que no, no, no puede ser, macho, quita munición, anda, es que esto es acojonante, tío, es acojonante, hoy no, pues, hostia, fíjate, armadura completa, level 12 los dos, este tiene arnés, es decir, que tiene huecos, como veis, y este no tiene huecos, y este tiene 200 de vida, y este tiene 100, eh, eso es una burrada, ¿no? 100 de vida más, what, creo que hay otro player por ahí, he oído tiros, efectivamente, esto es una locura, gente, ojalá poder abrir, esta mochila, que no se puede abrir, obviamente, abrir y meter cosas, de aquí, pero el juego no te deja, me quiero llevar esta munición, así que voy a tener que tirar, un par de botiquines de estos, que la munición es importante, ¡ah, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé! ¡Oh, bueno, no! No, no, no me sirve, no me sirve, no me sirve, es que, estoy pensando una cosa, estoy pensando una cosita, pero es que no me va a servir como, pero bueno, es para hacer las misiones, ahora os digo, si os acordáis, he cogido una cajita, una cajita en el espacio, y en esa cajita, yo puedo guardar cosas, al menos dejo yo las cosas guardadas, y me voy a hacer las misiones, pero, es que también, es que si me matan, pierdo todo, que yo ahora mismo puedo dejar todo esto, pero no, yo creo que me voy a pirar, es que es, es mucho, me voy a pirar, y voy a volver a salir, yo creo, es que las misiones, llega un momento, que es que me dan igual, o sea, literal, tengo la misión esta de las minas, eso por lo menos ayuda, pero vamos, que es que según salgo, me encuentro un pavo, literalmente campeándome, porque obviamente, me había escuchado la puerta abrirse, y se ha quedado ahí esperándome, nos hemos tiroteado entre la puerta y tal, le he dejado en la mierdísima, porque le he dejado muy mal, y alguien desde lejos, ha pegado un tiro, a la lady, no sé quién, no sé quién era, le ha pegado un tiro, ha muerto, y yo, al asomarme, me he cargado al, al notas ese, con la, con el bidón de combustible, que muchos no lo hacen, y eso es un error, hay que aprovechar esos bidones, macho, y eso ha sido muerte instant, ahora mismo, el que se presente ahí, o esté por esa zona, y diga, hostia, cuánto muerto, se va a llevar lutazo, no me puedo llevar todo, obviamente, pero se va a llevar lutazo, y del bueno, porque ahí quedaba una, una armadura tocha, quedaba, supongo que mochila, quedaban un par de armas, o tres, o cuatro, no sé cuántas armas había, no sé, una burrada, voy a salir con la STG, muertes, no me lleva ninguna muerte, what, me debería haber contado el de la, el de la explosión, al menos, al menos, sería lo ideal, ¿qué coño hago aquí con un saco? eh, a ti el saco, what, se me ha buggeado esto, o qué, ahora ya, vale, esto fuera, esto fuera, no lo quiero, ¿algo más para vender? no, dejo aquí toda la munición, en verdad, debería dejar la mochila grande, saco esto, que es con la que voy a ir yo ahora, esto no lo quiero, esto tampoco lo quiero, pero voy a poner botiquín grande, de hecho, lo voy a poner aquí, sí, esto lo reparamos, esto también, esto también, se repara todo, la ganzúa me la llevo, nunca se sabe, la aspirina también, me la llevo, voy a llevar 23 balas de esta, no hace falta ir tan cargado, veis que hay algunos, que no sé cómo lo hacen, que van con el arnés, bueno, ya habéis visto antes, ¿no? El arnés, iba, todo botiquines, aquí, tenía también botiquines, o no sé qué, aquí también tenía algún botiquín, y alguna venda, y curación, dices tú, pero ¿para qué quieres tanto botiquín? Que entiendo que te quieras enfrentar a la peña y tal, por si te, por si acaso te cruzas con alguien, ¿no? Pero coño, si vas a lootear algo, no vas a tener hueco para nada, tienes que tirar cosas, pues nada, pues otra, otra partida más de locura, no sé, al final me va, me va a servir muy bien el, el hacer retransmisión aquí en aquí por la noche, pero tremendas locuras, en este caso no han sido equipos de tres, en este caso iba uno suelto, que era la lady no sé quién, y el otro notas, que me lo he cargado con la explosión del este, pero vamos, el de la explosión se ha tenido que cagar en mí, seguro, segurísimo, pero eso lo he pasado por asumar, con cosas que pasan, vamos a ver que he tocado ahí, puesta avanzada otra vez, bueno, vehículos y cañones, pues vamos para allá, pero ya os digo que, mira, hay una, una nave, mira el fondo, ya os digo que es una locura, ayer pasó lo mismo, la primera partida, equipos de tres, tío, y esta vez no han sido equipos de tres, pero, locura, de igual manera, la nave se pira para allá, cosa que se agradece, he mirado para atrás por si acaso, pues nada, pues vamos a ver que se cuece, cañones y vehículos blindados, te cago, va, mira, dinero, hay un player, ya sabemos que hay un player, vale, he hecho ya uno, que es la de matar tres agentes, va a traer a cañones y vehículos blindados, oh, mira que bien, no hace falta, para el vehículo blindado va a haber que bajar por aquí, y 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 Ahí llevo eso Esa era player Hostia, pues me ha reventado Cosa fina, ¿no? ¿Qué arma era esa? Fusil crasa Vale Ese arma ¿Qué tienes almarado? ¿Es que sí? Escucha, Willy Tremenda locura Ayer por la noche y hoy Muchísima gente conectada Esto es una locura Y ya he llegado a prestigio Bueno, todavía no he dado Puedo hacer prestigio Pero tremendo locurón Bueno, espérate No, 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 no Guarda esto Tengo por aquí una STG A mí me revienta entonces Es que Aquí en Kik no puedo hacer clips Después del directo O sea, tiene que ser durante el directo No puedo hacer clips Después No deja Y si no Te habría pasado ahora mismo Un par de clips Bueno, un par Un par O tres o cuatro Por lo menos Pero vamos Fue una locura ayer Fue una locurísima No jodas que no cabe esto aquí Bueno, no Estas dos vendas Si las quiero Esto también Ahí está Esto no lo quiero Y esto tampoco Necesitaría un chaleco Tienes que pedir al chaleco Que te hagan los clips Si no Ya Pero es que a estas horas Hay muy poquita gente Viéndome Del chat Muy poquita gente Viéndome Entonces Tampoco Puedo pedir mucho Pero vamos Que lo haré Lo haré yo manual Willy No te preocupes Lo haré manual Y Pero lo tengo que hacer El fin de semana Porque es cuando tengo Un poco de tiempo Este no tiene Bueno Tiene media coraza Pero Ocupa Un huevo Y medio Solo puedo poner ahí Al menos Y esto Si o si Ocupa Eso Pero voy a quitar Entonces La munición Esta Y al menos Me llevo esto De defensa No me da Hueco Pero por lo menos Voy a Level 9 Los dos Algo Algo Pero es que Manual es Tremendo peñazo Ya Ya sé que es un peñazo Y un coñazo Pero Supongo que Lo implementarán No creo que tarde mucho En implementar muchas cosas Que Se ve ahora mismo Como muy Como muy simple Muy básico Tiene cuatro cosas Y ya está Pero Yo creo que ahora Con la gente Que va a entrar ahora En Kik Lo van a implementar A saco Segurísimo Van a implementar Muchas cosas El tema Clips El tema Descargar Los directos Que no se pueden Descargar Yo que sé Hay cosas Que Pues eso Yo creo que Van a empezar A A moverse Yo creo Pero vamos Yo tengo Yo tengo aquí El otro PC Grabando Lo que Lo que está Jugando y tal En el caso De que me fallara Eso Existen vídeos En Youtube Que te dicen Como descargarte El directo De Kik Con una Una aplicación O no sé qué Si Está muy simple Eso sí Pero bueno Que puedas Hacer directos A 8000 bits Se agradece La verdad Porque la gente Que lo está viendo Lo disfruta ¿Por qué? Porque es mayor calidad Se disfruta Y mucho Es que En 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 tweets Está 6500 Máximo Afiliado Y aquí No soy ni afiliado Y Y 8000 bits Máximo No está mal No está nada mal Te sobran incluso Para una persona Que quiere ver Calidad De directo No sobra 6000 para que chuta Claro Pero ¿Qué directo Vas a tener? Corté la mina Asteroides Y manifesto Penitenciario Parece que es un directo Un poquito pixelado A 6000 Por lo menos Lo que pienso yo Pero bueno Ya 8000 Se ve bastante bien Pese a lo que es Se ve bastante bien ¿Dónde está la penitenciaria? Ahí al fondo No sé dónde está el cuartel de las minas Esa que dice De la misión Es que de 1080 No vas a pasar Ya Pero la No se ve pixelado Con los bits Ya sé que no se puede ver A más de 1080 Pero Pixelado no se ve Porque puedes tener un He escuchado un disparo Sí, sí, sí Confirmamos Puedes tenerlo a 1080 Y Que se vea de pena Por los bits Lo tengas a 4000 O así O puedes tenerlo a 1080 Y a 8000 bits Entonces ya Lo ves bastante bien ¿Están disparando entre dos? ¿O qué está pasando ahí? ¿Pelea Star Wars? Yo creo que se han estado peleando ahí atrás dos naves Porque ya no hay disparos Así que una ha tenido que destrozar a la otra 100% Vale, ¿qué tengo que hacer? Manifesto penitenciario Y mata a un saqueador Vale, daremos una vuelta por la penitenciaría A ver si pillamos un par de ganzúas Y abrimos Ruta del dinero Toma tirón Por cierto, Willy Van a actualizar Este mes El Marauders No sé qué van a meter Pero he escuchado Que van a meter Una pistola de dardos Un arma de esa de dardos Silencioso Y por supuesto La munición También la van a poner A ver si encuentro por aquí Estaría bien Una caja de estas De comida De provisiones Que necesito entregar dos Highplayers Tengo que aprender a jugar este juego En los mapes y demás Porque voy perdidísimo Ya Es normal Soy gilipollas Y no me he traído munición Confirmamos He ido a recargar Y no me recargaba Pero vale Muy bien Pues DPM A ver si con suerte D762 Encuentro munición O algo No sé Estaría bastante bien Me cargué a uno Lo currón ¿No? A dos balas Me he quedado Lo veis ¿No? Dos balas No tengo más A dos players Joder No lleváis balas De las mías Me cago en la puta Esto sé que me lo llevo Que no tengo chaleco Bacho Esto me lo llevaré Por los jajas Me va a crearte el clip Pero no me deja No pasa nada No te preocupes No hay El casco del 7 Me llevaré el chaleco Solamente Pero me he quedado A dos jodidas balas Me voy No puedo hacer más Tengo dos balas Nada más Una granada Te la venderé Por cierto Las granadas Las he visto pocas En este juego No sé si hay gente Que Le da mucha caña A la granada Pero yo he visto poca Muy poca Pero es raro ¿no? Que no te deja hacer el clip Willy Pero te sale algún error O algo O a lo mejor Al no ser No ser afiliado No te deja todavía Hacer clips A lo mejor No lo sé No sé cómo funcionará Sinceramente Pues nada Me veo obligado a abandonar Voy a pillar esta caja Por si puedo Si encuentro munición O algo Pero me veo obligado A abandonar Por falta de Se me olvidó Pillar la munición Pero bueno Tremenda locura Gente Es que Ayer Ayer yo creo que fue El locurón máximo Según entro Era el mapa Jorni Además El que El que sepa A qué mapa Me refiero Sabe perfectamente Cuál es Pues entré En el mapa Jorni Me cargué Un equipo de tres Uno de ellos Me intentó Dar la vuelta Y rodearme ¿Sabes? Pero yo le rodeé A él Fue viceversa Me los cargué A los tres Al final me ha dejado Hacerte el clip Ojo Pero a ver No sé si No, a ver Alpetencia Sí, comenzar a mirar A ver si deja El clip Le quito el sonido Pero sí Sí, sí, se ve el clip Sí, se ve el clip Lo malo es eso Que no se puede Hacer los clips De forma rara ¿Pero a qué te refieres? ¿A qué te refieres Con forma rara? En plan No te abra Una pestaña nueva Esto se va a quedar aquí No lo quiero O sea, dentro del Lo que es dentro del directo Se abre ¿No? Tarda bastante Y luego como que se abre Una especie de editor Para el clip Ah No sé Yo creo que Implementarán muchas cosas Tienen que implementar Muchas cosas Porque la gente Se va a quejar mucho Y ahora se tienen que poner Muchísimo Las pilas Es rarunchi Es otro sistema Pese a que Visto así Digamos De cara Parece como Twitch Es muy parecido a Twitch Por lo menos La búsqueda y demás Luego ya Te metes dentro De lo que es el sistema Y no es lo mismo Cambia Pero es raro Pero porque no Estás acostumbrado A esto Claro A este sistema Está muy acostumbrado A Twitch Y es normal Pero bueno Es cuestión de acostumbrarse Y ya está Y cuando vayan Mejorando las cosas Y demás Pues mira Ay Dios mío Pues nada Pues 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 Nada Una mochilita De regalo Donde pondré esto Esto hay que venderlo Esto hay que venderlo Esto lo vendo Esto lo vendo Esto hay que venderlo Esto fuera Preparamos Todo esto Vale Eso ya está cargado Llevo la munición Que luego pasa Lo que pasa Me tengo que llevar También Esto lo voy a ir poniendo Para aquí Para hacer hueco Eh O esto Ahí Estoy haciendo un poco de hueco Vale Esto fuera Que son muchos años Ya con Twitch Claro Es que es eso Mierda He vendido a chatarra Vale Es igual Tarde No me da ni cuenta Aunque bueno Hablando chatarra Tengo aquí un hueco Esto hay que guardarlo aquí Esto hay que venderlo A ver este armita Esto que cabe Se What Ocho huecos ¿Qué dices tú Esta mierda de arma? Pero ¿De qué vas? Barra ¿Vas? La media coraza ¿Cuánto ocupa? Ocupa lo mismo ¿No? Sí Ocupa lo mismo Es increíble Que esta mierda De arma Ocupa tanto O sea Este arma Ocupa lo mismo Que esto Pero si de tamaño Esto debería ocupar Seis huecos Esto entiendo Que ocupe cuatro Porque mira Está ya casi tocando El final Y esto aquí Igual Pero esto Aquí hay un pedazo De cuadrado Y un pedazo De cuadrado Vacío What No sé Bueno Locura Locurón huevón Vale Médico Medic Me llevo eso Llevo botiquín Llevo munición Esta vez Y ahí está cargado Bien Vale Mochila grande Mismamente Ya el lío Y ahí ha puesto Willy el clip En el En el Discord Papapapu Pabapapau Pabapapau He visto torres, radar Trabajadores del horne y manifiesto penitenciario Otra vez Vamos aquí del tirón Pero tengo miedo ¡No! Me han quitado la torre de radar, huevón ¿Quién ha sido? Estaba yo disparándola No sé, me voy a meter aquí pero tengo miedo Tengo miedo porque ayer No me extraña Hay que darle al Hunt que ahí tengo ganillas Cuando tú quieras, Willy Si yo ya sabes que me da igual Hunt Que Marauders Que Headless Yo no tengo ningún problema Lo que sí que hay que hacer, Willy, es una organización de los días Hoy vamos a jugar tal Hoy, mañana, tal Pasado, tal La putada que cuando tengo yo Trabajo por la tarde No puedes organizar nada conmigo, ¿no? Básicamente, a no ser que sea por la noche Pero... Quitando eso No me molan los tiros Me pueden estar campeando Perfectamente Porque los tiros han sido muy cercanos Semana que viene estar libre por la tarde No Son dos semanas por la mañana Dos semanas por la tarde Cuando yo curro Y esta es la primera de por la tarde Me queda la segunda Es la siguiente Pero tengo sábado, domingo El lunes Tres días seguidos libre El lunes Podemos jugar al Hunt Mismamente Vale, ya sé que por ahí hay alguien Hijo de puta ¿Habéis visto la rata? Que no se ha movido hasta que yo he avanzado ¿Habéis visto la rata, no? Y va con un casco del 12 El cabrón Por eso no ha muerto Instant No pasa nada No pasa nada Tengo cositas Voy a ir con la mochila comando Pero no con tanta money Pero en 60-60 está bien Para luego perderlo todo A ver Me hace falta dos vendas Y un casquito Este mismo Eso es lo que últimamente estoy viendo Muchos campeos rateros en la puerta Muchísimos Según salgo Tiroteo O tiroteo entre un player y yo O dos players y yo O lo que acabáis de ver De una rata ahí escondida Rata 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 Esperando a que yo salga No le he oído hasta que El Notas se ha movido O sea, el Notas estaba ahí quietito Me estaba oliendo ya a rata, ¿sabes? Lo que es la zona Digo, no sé Será la mina, ¿no? Pero no Era la rata Tremenda ratilla, tú Parajamiento erróneo ¿Vuelvo a intentarlo? ¿What? Primera vez que me sale eso Y eso, Willy Lo que te he dicho antes Que van a meter actualización Este mes de Marauders Todavía no han dicho el día Y He leído Bueno, he visto una foto De que van a meter un arma nueva Un arma esta de Dardos No sé cómo será No sé si matará Instant O te dejará la mitad de vida No tengo ni idea Pero es una Va a ser un arma muy silenciosa Y la gente la va a querer Segurísimo Segurísimo, segurísimo Ay, Dios mío Pues hoy va a venir El señor Rambo A jugar conmigo Nocturno Pero se ha cagado Se ha cagado El señor Rambo Ha visto el marado Y ha dicho Puf, me cago Es un cagado Diablos Sí, sí, sí Registro penitenciario Otra vez Zona de perforación Y registro cuarter Que no sé dónde coña está Para las horas que llevo Y no me sé todavía Todas las misiones Hay muchas que me sé Exactamente dónde están Pero hay otras Mira, hay uno Que está entrando ahí Hay una rata 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 Entrando Vamos, puede pasar Que digas Uy Qué silencio No, aquí no hay nada Tal Qué tranquilidad Voy a lutear tranquilo Sí, sí Tú entra Tú entra Verás que te van A campear la puerta Tú entra Que te campear La puerta Vamos Primero te disparan Y luego te preguntan ¿Quién eres? Bueno, pues tengo que ir A la zona de perforación Zona horny La zona horny de perforación Ojito, eh Pues está muy caliente Está muy horny He oído pasos Corriendo Con tu puta madre Pero tío ¿Por qué no maman pinga Estos ahora? La verdad es que nos parió Tío Voy a meter en unas partidas Solo y te vamos A ver si van al puto juego Seguramente mame pinga Sí, como el notas este Que me ha estado campeando Tío, voy a ir a escopeta, eh Me están tocando ya la pinga Lo que viene a ser la pinga Pues literal Van todos Let me in Se llama, ¿sabes? Pues mira Denunciado Let me in Que no, es broma Es coña Escopeta para ruseo Escopeta, no sé Para... No sé Para algo será Para algo servirá La... La... Esta Porque hay veces que no mata Hay veces que ni mata Es como el hand de escopeta Para el ruseo No, pero Hay veces que no mata Aunque bueno Lo que no tengo Es munición, ¿verdad? Dios, balas de mierda Vamos a esperar un minutito Que cambia de... De vendedor A ver si pillamos Yo que sé Creo que el de los piratas Creo que vendía Cartucho Escopeta Las copetas de feria Lo veo normal Lo que sí que voy a comprar Espérate Antes de que se vaya Rellenamos todo esto Voy a pillar dos más Para llevarme ahora Aquí creo que había botiquín Vale Eso me lo llevo Vale, veinte segunditos No, pero la escopeta Es que si el notas va muy tocho Hay que darle muy bien Y muy de cerca Ahí está Y creo que voy a pillar otra Otro Otros veinte Y ahora A ver Esta cajita en verdad Debería estar llena de munición ¿Vale? Pero hay cincuenta cascos No sabía dónde ponerlos Lo digo por si os lo preguntáis Venga, va Pillo otras Yo tengo mucha escopeta Además, como yo suelo llevarme Dos cuadrados de escopeta O sea, cuarenta Cartuchos Pues ¿Qué pasa, Joe? Por cierto, Willy Un truquito Si tienes, por ejemplo A este desbloqueado El cuchillo de combate Y tienes pasta Y tienes pasta Y te sobra pasta Por supuesto Yo lo que hacía Era Comprarle los cuchillos Me iba a fabricación Los de guazaba Y mira la de material Que te puede dar Pero solamente Si te sobra la pasta Como me pasa a mí Si desguazamos todo esto Mira todo el material Que me está dando Ahora mismo Total, na' Pero es eso Te tiene que Te tiene que Sobrar la pasta Para hacer todo esto Y el material Te va a hacer Muchísima Muchísima falta Porque si quieres Fabricar algo Si o si Te va a hacer falta Material Ok Pues vamos a salir así A escopetilla Y al lío Señor Joe ¿Cómo usted va aquí? ¿Cómo usted va aquí? Pues vamos a ver Vamos a ver Ah cierto Todavía tengo el Este de la caja de galletas Activo Pero con tanto tiroteo Tanto campeo De mierda Pues Poca caja de galletas He encontrado Poca caja de galletas Vamos a ver Que nos levantamos Y de aquí creo que lo tengo todo Bueno, casi todo desbloqueado Esto no me dejaban Esto tampoco me dejaban Esto lo tengo todo, tengo todo Esto tampoco me deja Esto no me deja El soplete, qué pena que no lo pueda yo construir Si o si tiene que ser por contrato Por contrato también Ah, pues el resto tiene que ser por contrato Pero bueno, ya lo tengo todo desbloqueado Que era lo que me interesaba Puedo fabricar muchas cosas Pero aún así Parece que son muchas Parece que es un listado grande Pero no es para tanto Ya lo digo A lo mejor, por ejemplo Para el principio y tal Dices, oye, me quiero hacer una MP40 Con silenciador O yo que sé Una UCI con silenciador Que también hay Vale Esas cosas sí se puede Pero Pero poquita cosa más Mira Ya vamos a entrar Después de tres minutos De espera Vamos a ver ¿Coge la pistola? Sí Avegación del puente La granja MAPA HORNI Se viene MAPA HORNI Y voy a escopeta MAPA HOT MAPA CALENTURRIO Te lo ventila No problema Esperemos A ver Porque como vayan Con chalecos Y casco Del level 12 Tengo un clip Muy bonito En tweets Que le meto Al tío Cuatro escopetazos Y no murió Yo creo Porque llevaba Casco Y chaleco Del 12 Y le metí A bocajarro A los escopetardos No fue de lejos Ni a media distancia No, no A bocajarro Y no murió Morillo Encima Encima Morillo No, no, no O el espectro Tengo que ir Abajo Estas torretas del infierno, macho. Te muero, eh. Por intentar reparar la puta nave, tío. En fin. Pa, 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 pa. Menos mal que he comprado... Menos mal que he comprado... Munición de escopeta. A ver, munición. ¿Dónde está? ¿Escopeta? Aquí. Muni. No. Renovar no. Bueno, iba con una mochilita pequeña. Me da igual. Eh... No sé si pillarme un jugón de cuero o qué. Por los huecos. Bueno, pues voy a ir así. Mala suerte. Mala suerte hemos tenido, macho. De hecho, las torretas... A ver... Siempre me ha pasado menos ahora. Justamente ahora. Las torretas, cuando empiezan a disparar, nunca te dan de primeras. Pero nunca. Esta vez sí. Me han dado la primera. Según ha disparado la primera, pum, me ha dado. Digo, joder. Y no, no, era una nave. Eran las torretas. No. 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 A ver. Minas de asteroides, minas de asteroides y base de terraformación Controla la torre central Hostia, esa misión de la torre central Creo que son dos o tres minutos ahí esperando, ¿sabes? Una locura Voy a entrar aquí Creo que voy a morir Porque este mapa también... No es que sea horny, pero a la gente le gusta mucho Sobre todo campear Cuando hay mucha gente, campear A ver qué hay aquí Una herramienta de mierda Excepto por la chatarra, el resto me da igual Es que la chatarra y la cinta aislante es lo que más, más, más hace falta Cuanto más tengáis, mejor Porque te lo piden prácticamente para mochilas, chalecos No sé Las tiras de cuero también Las tiras de cuero sobre todo para los chalecos Vale, tengo que irme abajo, a la zona de perforación Sí o sí Ah ok, ¿qué es? No sé La pie Encierto E desde Un Efectivamente tiene cabrón playa Bueno, no te digo que no Una mochilita de comando, no te digo que tampoco Pero esa puerta está abierta y no me mola Llegan por ahí No, no te digo que no No sé si era un bot o qué O si era el Notas, ese que estaba disparando Lo que tengo es un characo de mierda Bueno, esto me lo llevo No, 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 no Uff, como ven el tío de aquí arriba Creo que alguien correteara y creo que es el Notas, eh El player El tío está bajando para ahí seguro Lo que pasa es que no sé quién es este Estoy yendo ahí arriba No, 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 no ¡Suscríbete! 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 Hay que vigilar si esa zona por ahí puede bajar el tío ¿Qué pasa? Bueno, pues yo en principio las dos misiones las he hecho. Ahora, el salir es otro tema. El salir es otro tema. El salir es otro tema. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Está todo super looteado. ¿Qué pasa? 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 Seguimos... ¿Qué pasa? ¡Hola! What the fuck? Me cago en el puto bot, tío. Puto susto me ha dado. Puta que los parío. Hay otro, eh. Joder, que susto, tú. Venga. Lo haces por la mochila, macho, pero joder. Se ha oído un tiro como silenciado, ¿no? Que digo, ¿qué coño? Hay alguien ahí dentro. Bueno, pues hay que meterse aquí. Hay que estar esperando aquí. Tres minutos, su puta madre. No te muevas tanto. No te muevas tanto. Joder, qué grande. Me lo llevo. Me quedo sin balas, eh. Tengo que lootear al notas de abajo, por cierto. O quito esto. O quito esto. No, pero es que son 30 balas. No hay munición aquí de... Voy a lootear al notas de aquí abajo. Voy a lootear al notas de aquí abajo. Eso yo sí me va a dar tiempo, eh. Un minuto 30. No me va a dar tiempo a cerrar esta misión. Ni de coña. Para el oxígeno que me queda, ni de coña. Ya os lo digo. No, este no es el sitio. Espera. Pues sí. ¿Por aquí venía yo? No. Realmente creo que voy a morir, eh. Ya os lo digo. No, creo que no voy a poder huir, eh. Creo. No me da tiempo. No. No. A ver, es un bastante buen boost de velocidad, eh. Lo que te da. Creo que no me va a dar tiempo. No, no me va a dar tiempo. Nah. Me muero. Me muero. Me muero. Esa misión no es una jodienda, digo yo. Me da la tiempo. Nah. Tremenda F. He tardado demasiado en matar a los 20, digo yo, players. 20 NPCs que había por ahí, por esa zona. Tarda muchísimo. Cuando me he querido dar cuenta, ya estaba, eh, eh. Quedaban dos minutos de. Pero bueno, cosas que pasan. Sac, sac. A ver, médico. Me voy a salir con eso. Salgo con esto. Otro casquito más. Y este no tiene mochila, ¿verdad? No. Voy a salir así. Ya encontraremos mochila por ahí, seguramente. Aunque sea una pequeñita. Aunque sea una pequeñita. O No. 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 Ah, bueno, claro, si tengo la coraza. Ojo, 20 minutos de raid, eh. Mapa horny, arsenal y puente. No me gusta ir al puente. Hoy siempre se llena de jere. No hay muchas torres de radar. ¿Cuántas torres de radar, no? Hay bastantes. Bueno, desde aquí no nos alcanza. Pues nada, pues a ver qué pillamos, qué cazamos, no sé, qué... A ver qué se cuece, ¿no? El mapa horny. Seguramente según entre, o me están campeando o hego tiros. Una de dos. Segurísimo. Me ha parecido oír un tiro. No hay ganas abriendo cajas, no sé dónde. Pero player hay, cien por cien. Ese era player. Le di en la cabeza, eh. Por cierto. Pero yo creo que llevaba un... Llevaba un casco del 8. El notas, creo, eh. Me ha parecido ver. De hecho, el casco creo que lo tengo yo también. Pues otra coraza. No sé si ya tirando de armamento... Tengo una bar. ¿Por qué no tengo tantas balas como me gustaría tener? Si no, voy a pillar... Esta. M7-12. Ah, esta es para la mauser. Es que me hace falta una mochilita. Aunque sea pequeñita. Aunque sea una pequeñita. Ya sé que no me sobra tanto... Tanto material. Pero bueno. A ver. Que puedo hacer el truquito de comprar esto y... Romperlo, ¿no? Lo que pasa es que me va a dar mucho más desecho que otro... Que otro tipo de material, ¿eh? Va, me ha dado dos. Pero bueno, por lo menos me ha devuelto un poquito lo que viene a ser lo que he gastado yo en la mochila. Me ha gastado mucha pasta, eso sí, pero... Al menos. Vale. Médico. Vamos a pillar esto. Dos bendicas. Y vamos a dar la cañita. Vamos a ver si... Joder, que hemos empezado muy bien el directo. O sea, hemos empezado la primera partida muy bien. Y... Bastante salseo. Y... Madre mía. Ahora estoy muriendo todo el rato, ¿eh? Llevamos... Rachilla de... Una de ellas por ahogamiento. Locurón. No, 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 no Hacemos otra rondita de cuchillo Y a la última Esto es un vicio Esto parece a la tragaperra, ¿sabes? Es exactamente igual Mismo vicio Me ha dado bastante desecho A ver, desecho para hacer saquitos De PM Pero poco más Eso sí, ahora que lo pienso Podría hacerme saquitos Pero es que es Es que los sacos son muy pequeños Muy, muy pequeños Para guardar cosas y tal Pero bueno Me podría servir Es que tengo mucho desecho ahí Para gastar En vez de una mochila pequeña Y ya encontraré una mochila Más grande En el mapa O O de algún player Que matemos Torre de radar Mina de asteroides Oficina de seguridad No puedo Torre de radar ahí arriba Pero primero voy a cargar esto Oficina de la cápsula De la cápsula de la cápsula ¿Veis, no? Eso que brilla Uy, ya, ya Otra vez ¡Gracias! ¿Cuál es la intención de las casuelas de escape? ¿Están buscando una nave a la cual invadir? El Juan Fijo, la parte superior del 2 Ah, me ha dado una tú Me ha dado dos Joder, que pro eres, ¿no? Va a tener que huir, macho Qué proazo eres, hijo mío Nuestro pro Estaba claro Vamos a intentar joderle Pero vamos, como si son dos Me revientan El tío está esperando, yo creo El tío se ha alejado Ha sido inteligente El tío se ha alejado El tío se ha alejado El tío seguro que está ahí dentro Eran dos Joder Llevan a escopetas, ¿sabes? Los tíos estos Va a seguir curándome aquí con la comida Esto que llevabas Ah, ganzúa Comidita Corazada Me lo llevo Me lo llevo Bueno, me llevo las 20 balas Pero me llevo la MP40 Un saquito de mierda Casco del 8 No, yo creo que así Me voy a ir bien Estas balas me las llevo No sé quién ha disparado De los dos Si el que iba de rojo O el que iba de... Con un saquito Pero era top pro disparando Pero aquí no tanto Voy a ver si tenía alguna caja O algo por aquí No, no tenía Esto creo que es una simple tartana No tiene caja aquí tampoco delante No Creo que me voy a ir Un poco de misiones ¿Qué tenía que hacer? Matar a 5 personas Oficina de seguridad Eso sí que puedo hacerlo Ya que tengo ganzúa Puedo ir a la oficina de seguridad Y hacer esa misión Eso sí que puedo hacerlo Y si hay algo de luz Pues bien Y si no, pues... F Vamos a intentarlo Espero que no me campeen Porque si me campean Esto que acabo de hacer ahora No me ha servido de nada Si me matan Si me matan Si me matan Si me matan No sé, yo creo que tendré que cambiarme la tarjeta ¿No? Claro que la llevo encima Ahora lo miro Antes de... Antes de nada Joder, otra nave rota Creo que la esta la pillé ¿Verdad? Sí La cambio Porque como esta tarjeta Es de esta nave Bueno, voy a ir Yo creo que con esta Con la MP40 ¿Verdad? Gracias por el chat ¿Verdad? ¿Verdad? O ¿Cuánto tiempo tengo que estar en la oficina? Un minuto. Es demasiado tiempo. No sé si es un bot o un player. Pero no me interesa que esté aquí. No me interesa que esté aquí. Creo que es un bot. Me voy a arriesgar. Este de la derecha no sé quién es. Ese del fondo es un bot. No sé si es un bot. No sé si es un bot. No sé si es un bot. Esto me interesaría Tengo que estar aquí Bueno, me quedan 30 segundos No sé qué hacer con esto Esto me da igual ¿Podría quitar la munición? Sí, pero bueno El problema es esto Que me lo quiero llevar Esto se va a ir fuera El problema es que creo que no va a caber aquí 3 y 3 No va a caber aquí Por mucho que me gustaría llevármelo No va a caber Se ocupa todo esto Por mucho que quisiera Creo que no voy a poder hacer nada Lamentablemente lo voy a tener que dejar así Por mucho que no me interesa No voy a tener que dejar de trabajar vamos a pirarnos que no me quiero quedar sin oxígeno otra vez bueno al menos nos podemos llevar algo nos hemos cargado otros dos dos notas y por lo menos no nos hemos ido de vacío así que no te dan mal las dos notas estos no me voy a poder llevar nada esto que tiene, ah dos balas, ve dos balas me da igual podría hacer sería esta bala me da igual pero llevarme el casco casco del 8 ya sé que tengo un mogollón de cascos del 7 y tal pero como muchas veces los saco y los voy perdiendo, los voy perdiendo y hasta que llega el comerciante y demás yo creo que está bastante bien que me lleve alguno pasaría que estaba por allí ¿no? creo ya estaba la salida ya estaba la salida, para allí sí bien Irémonos Ya me queda poco oxígeno Bueno, me quedan 5 minutos Mejor que antes, desde luego Eso sí Mejor que antes Pero bueno, ha estado entretenido Hoy el directo ha estado Ha estado bastante entretenido La verdad Bastante, bastante Vamos a ir colocando cositas Bueno, primero esto Para vender Mi propia tarjeta La vendo La MP40 Bueno, primero Reparo 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 Parece que estoy en Harry Potter Reparo La mochilita aquí La puedo desplegar Vale Vale, eso así Pues espera Luego va a ser más rentable Que ponga esto aquí Para eso Esto lo vendemos Que no lo quiero Vamos poniéndolo aquí arriba Vamos poniéndolo aquí arriba Este tiene Solo tiene aspirina Muy mal Los piratas tienen el casco del 8 Pero claro El casco del 8 Hay que subir de nivel Con los piratas también Bueno, pues eso lo dejo ahí Bueno, a no ser que deje la mochila radio Y me lleve esta Que también podría hacerlo Podría hacerlo También podría hacerlo Y de aquí del mercado Me ha quedado la caja de galletas Pero Nada, nada Gente Vamos a ir ya cortando Nos vemos en el próximo vídeo ¿Qué tal? Vamos a ir ya Bueno, vamos a ir ya Vamos a ir ya Vamos a ir ya Pues vamos a ir ya Bien, vamos a ir ya Vamos a ir ya Vamos a ir ya Gracias por ver el video.